Hola, ¿cómo están? Comienza una nueva semana y tal como veníamos adelantando, les cuento que las condiciones del tiempo permanecen inestables desde el centro hacia el norte del país con el desarrollo de tormentas de varia intensidad, mientras que para la región pampeana y en la Patagonia la nubosidad va a ir en aumento y vamos a tener un alto porcentaje de humedad. Ahora pasamos a la provincia de Buenos Aires, donde tal y como les vengo comentando se espera un comienzo de semana inestable sin muchos cambios en el tiempo, con ambiente cálido y húmedo y no descartamos algunas lluvias intermitentes. En la franja este, desde el norte, en Luján y San Pedro, las mínimas van a ser de 22 y las máximas se alcanzarían los 34 grados. Cielo parcialmente nublado también para la zona de Junín, con mínimas que van a rondar los 20 y los 22 grados y las máximas se estarían alcanzando en horas de la tarde e inclusive a la siesta también los 34 y 35. Para Tranquilauken, de igual manera, cielo cubierto 17 y mínima 37 será el valor de la máxima y en Mar del Plata y Bahía Blanca, vientos moderados del sector este, aportando muchísima humedad. Por eso no descartamos algunas lluvias intermitentes. Las mínimas van a rondar los 18 grados y las máximas se alcanzarían los 31 y los 35. Eso es todo por hoy y estas son las condiciones del tiempo para comenzar esta excelente semana que tenemos por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.